¿Quieres saber qué es un embudo de marketing digital? ¿Y por qué si no lo tienes no estás vendiendo? En este video te voy a explicar exactamente qué es y cómo funciona. Hola amigos de YouTube, este es Eduardo Estefan con Proyecto Emprender y hoy voy a hablar un poco acerca de los embudos de marketing. Si encuentras que aprendes cosas que son valiosas para ti no dudes por favor en dejarme tus comentarios y suscríbete a mi canal, déjame un like, te lo agradecería mucho y me gustaría que pusieras en tus comentarios si es que tú ya usas un embudo de marketing y qué resultado has tenido que ver. Así es que ahora sin más dilación, vamos a lo que nos convoca. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de los embudos de marketing, qué son o qué es y cómo funciona. Primero, las preguntas o las personas siempre tienen un problema. ¿Qué tipo de problema tienes tú? ¿Problema de tráfico? ¿Un problema de conversión? Las personas siempre dicen no, es que yo tengo problemas de tráfico, no tengo suficiente gente que llegue a mi oferta. Otras personas dicen no, yo tengo suficiente gente que llegue a mi oferta pero no tengo la suficiente conversión, es decir, no la suficiente cantidad de gente está convirtiéndose en mi oferta. Bueno, para estas personas les tengo una noticia. Ustedes tienen un problema de embudo de ventas y el embudo de ventas no es una cosa, es una estrategia. Eso tienen que tenerlo claro. Una estrategia que permite canalizar el flujo de gente que llega a tu oferta o tu página web de manera que puedas ir controlándolo e ir enviándolo desde una oferta más básica a una oferta más grande de manera que puedas tú obtener más ganancias con los clientes que tienes. ¿Qué partes tiene un embudo? El embudo tiene básicamente cuatro partes. Tiene una parte que es la parte gratis del cebo, ya que es cuando, por ejemplo, tú ofreces un e-book, un e-book gratis. ¿Cómo funciona? Tú vas y le entregas a una persona, por ejemplo, si estás en el nicho de hacer ejercicio o de adelgazar, le entrega un e-book que dice 20 recetas cetogénicas para que puedas comenzar a cambiar tu vida. Gratis, un e-book. Entonces las personas que están interesadas van, descargan ese cebo, ese e-book y lo empiezan a utilizar. Pero tú no se los das gratis. Es decir, tú vas a pedirles a ellos algo a cambio. Generalmente, ¿quién le pides? Un correo electrónico. Entonces una vez que la persona entró, recibió tu libro gratis, ¿tú qué es lo que haces? En la segunda parte del embudo de ventas, le haces una oferta inicial. Mira, ¿sabes qué? Te descargaste mi libro gratis de las 10 recetas cetogénicas. Mira, te invito a este desafío en el cual te damos todo lo que necesitas para que por 30 días puedas empezar una dieta cetogénica con lo que necesitas para tu cuerpo y con los ingredientes que vas a necesitar con una lista de supermercados. Y eso te lo vendemos a, no sé, entre 7 a 10 dólares. Y esa es la oferta inicial, que es la segunda parte del embudo. Una vez que el cliente, entonces, le diste un cebo gratis y aquí vas a tener una mayor cantidad de clientes, luego vas a ir al cliente con la oferta inicial y no todos los clientes que entraron gratis a ver tu oferta o a recibir tu e-book van a querer comprar tu oferta inicial. Es decir, no todos van a estar dispuestos a pagar entre 7 a 10 dólares. Pero aquel que lo hizo, tú ya te diste cuenta. Wow, este cliente ya me compró. Ya compró algo mío. Por lo tanto, yo ya creé una confianza con él. Eso significa que ya me dio su correo y adicionalmente compró algo de mí. Por lo tanto, ya tiene confianza conmigo, ya es un cliente mío, por lo tanto, a este cliente yo le puedo ofrecer algo más. ¿Cierto? Y entonces supongamos que tú le ofreciste el cliente en Troll, el cebo gratis, compró tu oferta inicial y luego tú dices, mira, ¿sabes qué? Nosotros tenemos un curso mensual o una suscripción mensual la cual vale entre 100 o 400 dólares. Generalmente es el precio, el rango en que se mueven las ofertas las ofertas del medio, del funnel o del embudo. Y es una suscripción en la cual nosotros todos los meses te vamos a enviar recetas para el almuerzo, recetas también para la comida, tipos de ejercicio que las personas que están en la dieta cetogénica deberían hacer. y es una suscripción que va a costar 100 dólares mensuales. Si tú esa suscripción la haces o si este mismo servicio lo tuvieras qué sé yo, una vez por mes individualmente te costaría no sé, 200 dólares. Pero si tú te inscribes anualmente te lo bajamos a 100 dólares mensuales. Es decir, te va a salir solo 100 dólares mensuales o 50 dólares mensuales. Lo que tú quieras. Y entonces te va a salir 600, 50 dólares te va a salir 600 dólares al año en vez de salirte no sé, 1200 dólares al año. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que haces? No todos los que recibieron el SEO van a entrar y van a comprar tu oferta inicial y no todos los que compran tu oferta inicial van a comprar tu oferta del medio del embudo de venta. Pero los que compraron la oferta del embudo de venta en la mitad del embudo de venta tienen posibilidades de comprar tu oferta posterior que es sobre 1000 dólares generalmente. Por ejemplo, puede ser un curso presencial en alguna ciudad en algún hotel en donde no sé con algún retiro en donde hacen un bootcamp de comida citogénica con un chef que cuesta 1500 dólares y dura una semana dura 3 días 5 días de lo que sea y tienes que entender que tú vas a dirigir a las personas que entren a tu tráfico o mejor dicho a tu embudo tú los vas a dirigir y esto es muy importante porque si tú tienes este problema de acá que hablamos recién si tienes un problema de tráfico o tienes un problema de conversión en realidad lo que tienes es un problema de embudo de ventas ¿cierto? Si tienes las partes del embudo de ventas entonces ya sabes cómo empezar a canalizar a la gente hacia ti o hacia tu oferta ahora un ejemplo por ejemplo valga la redundancia un dentista ¿cómo usa este mismo sistema? un dentista primero por ejemplo el CEO de un dentista es una limpieza gratis dice bueno mira te ofrezco una limpieza gratis lo publican que se yo en internet en un periódico no sé donde sea una limpieza gratis sale el dentista el dentista le dice mira ¿sabes qué? yo te podría hacer un blanqueamiento ¿ya? y te va a costar no sé 50 dólares el blanqueamiento mira dice la persona así y sabes que va además me doy cuenta que tú tienes bruxismo es decir muerdes mucho ¿cierto? eso es bruxismo morder ¿ya? y muerdes mucho y duermes con los dientes apretados y te puede hacer un plano de relajación bueno de los que entraron gratis algunos van a aceptar la oferta inicial y otros pocos van a aceptar la oferta del medio plano de relajación va a costar 300 400 dólares bueno van a decir algunos sí otros van a decir no pero algunos que dicen que sí también dicen y sabes que también te podría hacer un trabajo cosmético es decir te podría blanquear tus dientes que te queden los dientes pero espectaculares limpio o podría ponerte unas carillas para que te quedes más parejos podría que se yo hacerte un tratamiento de conducto si es que tiene algún problema en tu boca y entonces el dentista de esa manera va cada vez aumentando el precio de lo que te va vendiendo ¿cierto? esto es súper importante sobre todo si piensas que todos los negocios tienen un funnel todos los negocios tienen un embudo de marketing todos todos absolutamente todos ¿y por qué es importante? porque en el negocio físico por ejemplo tú vas al supermercado entras al supermercado vas y empiezas a ver las ofertas que hay y vas llegando ah necesito una gaseosa llevas la gaseosa ah pero también necesito pañales para llevas pañales para luego ah pero también necesito carne vas y compras carne ¿y cómo lo haces el supermercado? bueno te va dirigiendo por donde tú entras primero tienes ciertas ofertas a los costados luego sigas y lo primero que pones es la carne los comestibles generalmente y tú vas y encuentras la carne donde está la carne ¿por qué lo ponen ahí la carne? bueno porque probablemente la gente siempre se tienta más con ese tipo de cosas hay una necesidad básica las proteínas siguen avanzando y cuando llega al final a la caja siempre en la caja no sé si te has dado cuenta hay estas barritas de chocolate que son los sneakers o no sé yo qué sé yo algunas cosas que son bastante poco dado a que tú lo lleves si es que no tienes el incentivo si es que no tienes estás en modo de compra no vas a ir al supermercado solo a comprar un chocolate o a comprar una barra de chocolate o a comprar un chicle no haces eso tú vas al supermercado a comprar las cosas básicas del mes arroz fideos qué sé yo frijoles gaseosas lo que sea ¿cierto? entonces cuando llegas a la caja están estas cosas cuando tú ya estás en modo de venta o en modo de compra perdón compras cualquier cosa y estas cosas que ponen al lado de la caja generalmente son las más caras y las más innecesarias y son basuras ¿cierto? básicamente comida chatarra extremadamente alto en azúcar ese tipo de cosas y tú vas y lo compras y de esa manera los supermercados hacen su embudo lo mismo hacen los dentistas lo mismo hacen los banqueteros digitales tienes que tenerlo claro es una manera en la cual tú vas a dirigir a tus clientes hacia tu oferta hacia tus ofertas hacia tu oferta final el ejemplo que te di recién que es este de acá del dentista es muy normal en todos los negocios ahora una vez que tú sabes que hay un embudo de marketing tienes que saber que existe un embudo de marketing perfecto y te voy a mostrar cuáles son las partes del embudo de marketing perfecto primero es aquel que responde a estas cuatro preguntas primero ¿quiénes son tus clientes? tienes que saber quiénes son tus clientes ¿tú sabes quiénes son tus clientes? segundo ¿dónde están mis clientes o tus clientes ideales? ¿sabes dónde están tus clientes ideales? ¿por dónde se mueven? ¿internet? ¿se mueven ¿por dónde? ¿facebook? ¿instagram? ¿snapchat? ¿linkedin? ¿youtube? ¿dónde están tus clientes? ¿qué tipo de cebo le podría atraer a ese cliente o a esa persona? por ejemplo yo estoy en el nicho de marketing digital yo sé que a mis clientes le atraen por ejemplo los cebos que tengan que ver con marketing digital por ejemplo he visto algunos cebos que algunos hacen diccionario cebo ¿cierto? los 100 términos que tienes que saber para entender el cebo un poco mejor o por ejemplo yo tengo un cebo que es los 10 libros para emprendedores que son imprescindibles porque sé que las personas que se dedican a marketing digital tienen que saber ciertas cosas y eso es atractivo saber que por lo menos debes empezar a leer ¿cierto? y la tercera pregunta que tienes que hacer es ¿qué resultado quieres entregarles? y este punto ¿qué resultado quieres entregarles? es muy importante tienes que saber ¿qué es lo que vas a venderle al cliente? ahora si tú no sabes qué vas a venderle al cliente no tienes un embudo marketing ¿y qué es lo que tú vas a venderle? tú no vas a venderle características ni vas a venderle qué sé yo un producto lo que tú vas a hacer es venderle una solución a su problema tú vas a dar soluciones por lo tanto ¿qué resultado vas a entregarle? el resultado que vas a entregarle es una solución a un problema específico que tu cliente tiene bueno ahora te voy a mostrar una escalera de valor la razón por la que es necesario tener una escalera de valor es porque es la manera de poder ir dirigiendo tu tráfico cuando tú partes price significa precio value significa valor ya para los que no sepan cuando tú comienzas generalmente le das un freebie un cebo gratuito por ejemplo lo que yo te decía recién los 7 libros imprescindibles para emprendedores un ebook gratis toma descárgatelo bájalo aquí te lo dejo cierto y es gratuito y la gente va y lo descarga cierto una vez que la gente descargó esto tú le puedes dar un una oferta inicial cierto mira te voy a mandar un libro gratis lo único que tienes que pagar es el envío el costo de envío y entonces la persona dice ¿por qué alguien me ofrece un libro gratis y me hace que solo pague el costo de envío? por una razón sencilla porque tú ya sabes que si la persona que tomó el libro aceptó la oferta y está dispuesto a pagar el costo de envío está dispuesto a gastar dinero en tu producto y eso es muy importante porque eso te va a permitir saber quién es la persona a quien tienes que dirigir tu tráfico luego tienes un upsell o una oferta en el medio del del embudo que por ejemplo puede ser en este caso que está acá un webinar mira te voy a hacer un webinar perdón un webinar espectacular y va a valer 99 dólares y voy a hablar acerca de qué sé yo los trucos para poder obtener un mayor flujo de clientes en Facebook y entonces las personas se inscriben y se los venden el 99 dólares luego tienes otra oferta un poco más avanzada que también es del medio del embudo en 499 dólares mira este es un curso de estudio personalizado especial para ti que el cual te va a enseñar todos mis secretos para poder hacer mi anuncio de Facebook con los templates con todo listo para que tú solamente llegues y lo hagas y por último tienes una oferta final o back end offer como le llaman los gringos en este caso le pusieron Diamond Circle y que vale por ejemplo 5000 dólares y esto es un seminario en donde van a ir a un hotel todo está incluido en el cual van a estar 4 o 5 días en el cual les va a enseñar cosas que no enseñas en ninguno de estos otros en estos otros pasos más profundos y de esa manera el cliente va a obtener más valor ahora mientras mayor el precio asegúrate de que mayor sea el valor muchas veces pasa que aumenta el precio pero el valor no aumenta y por lo tanto la gente se decepciona así que el valor tiene que ir aumentando mientras vaya aumentando el precio ahora obviamente que es más valioso ir a un curso presencial en donde tú tienes una comunicación más personalizada que simplemente recibir un libro gratis en el cual te mandan el libro y tú solamente pagas el envío porque lo que vas a poder aprender en el libro si bien es importante no es el detalle el detalle fino que a veces hacen las diferencias lo cual si vas a obtener en este la última oferta que es la la oferta final cierto pero el valor de esta oferta es mucho mayor que el valor o mejor dicho el valor de esta oferta si bien digo es mucho mayor que el valor de la oferta inicial el valor de la oferta final es muchísimo más alto que el valor de la oferta inicial ya lo mismo el precio el precio de la oferta final es mucho mayor que el precio de la oferta inicial por lo tanto eso es algo que es importante el precio va aumentando mientras más valor vas entregando el entregar valor es clave si seguimos con el sistema una vez que tienes un sistema que está funcionando y esto es muy importante entonces cuando está funcionando es cuando lo puedes escalar no antes ok debes pensar cuando tienes tu sistema funcionando en que vas a gastar y cuánto vas a gastar en publicidad si por ejemplo por cada dólar que tú gastes obtienes no sé 10 dólares de retorno significa que lo que tienes que hacer es que tienes que gastar muchos dólares porque vas a obtener muchos dólares de retorno es decir por cada dólar vas a obtener 9 dólares o 10 dólares de retorno es decir tu ingreso neto son 9 dólares porque 10 dólares que recibes de retorno por cada dólar gastado son 9 dólares neto 9 dólares cada vez que tú gastas un dólar es una tremenda inversión por lo tanto tienes que escalarlo lo que más puedas bueno en el próximo vídeo voy a hablar un poco más acerca de lo que sigue que es básicamente la estrategia para nutrir el embudo pero ahora te voy a explicar un poco acerca o voy a terminar un poco con lo que debes hacer debes pensar que la publicidad gratuita y la publicidad pagada van de la mano y en el próximo vídeo te voy a explicar un poco acerca de las otras estrategias que siguen en tu embudo de marketing espero que hayas encontrado que este vídeo valió la pena que fue interesante para ti te invito a que me dejes tu comentario si tú ya tienes un embudo de marketing como te dije que le des un like a mi canal o a este vídeo y que te suscribas a mi canal así que nos vemos en el próximo vídeo